Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, de Trade College. Este es el informe diario para el día martes 12 de enero de 2010. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.4504 en estos momentos con una tendencia en el gráfico de 4 horas no del todo definida. Parecía que caía el euro un poquito más de lo que lo hizo, pero bueno, finalmente los indicadores muestran que probablemente haya un nuevo crecimiento de la moneda europea dado que se podría estar formando una figura de continuación de tendencia no demasiado clara a través de aquellos que comienzan a operar ahora, pero que tiene algunos puntos de apoyo bajistas y que en definitiva el quiebre de los mismos podría haber un nuevo crecimiento como decíamos del euro. En este caso, los objetivos a tener en cuenta son 1.4525, luego la media móvil exponencial de 200 pedidos, 1.4540, 1.455560 que fue el máximo del lunes, 1.4585 y 1.4615 en dirección a la baja, 1.4455 con una parada intermedia en la zona de 1.4470 y más abajo en 1.4425 y 1.44 van a ser las zonas de soporte. Tengamos en cuenta que el par viene apoyado en la línea de tendencia lateral, pero con un sesgo alcista, es una vez más apreciable en el gráfico diario, y que solamente el quiebre de la misma podría cambiar esta tendencia alcista que muestra el euro en estas últimas horas, en las últimas jornadas. Miremos los indicadores del gráfico diario y no dejan demasiada duda al respecto. En cuanto a la libra estardina, está cotizando a 1.6141 en estos momentos, con el dólar, con también la tendencia alcista en el gráfico de 4 horas. Hay una línea de tendencia que se puede trazar en este gráfico y que tiene proyectado un punto de apoyo en 1.6185, que es ahí donde se encuentra el primer objetivo alcista, superado el mismo, 1.6240 va a ser la segunda zona de resistencia. El primero de ellos es además, concluye la media móvil exponencial de 200 períodos. Ahora baja 1.6110, 1.6060, 1.6020, son tres puntos de apoyo ya bastante conocidos en estas últimas horas. Hay que tener en cuenta que varias veces el par o el precio pasó por estas zonas y que si uno lo mira en el gráfico diario, está un poquito más lateralizado el precio. Por eso es que ya estos puntos los hemos marcado varias veces. En cuanto al dólar yen, cotiza a 91.70 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. No hay demasiadas dudas al respecto. Tenemos soportes, el primero de ellos es en 91.45, un poco débil, algunos mínimos consecutivos que se van repitiendo, pero el más sólido se ubica sin duda en 91.20. Tenemos un mínimo del día 5 de enero, hace unos cuantos días, y más abajo en la zona de 90.90 son las dos zonas de soporte más importantes. Indirección alcista, 92.05, 92.40, 92.65 son los objetivos para tener en cuenta de petróleo, lateralizado en estas últimas horas, cotiza 82.29, con una tendencia no definida por cierto en estas últimas horas, y que solamente el quiebre de 81.30 aproximadamente, y 80.70, que son los dos soportes importantes, podría ir a buscar un gap que dejó la semana pasada en la zona de 78 dólares, pero realmente muy lejos por ahora de esta zona. Hay que tener en cuenta que este cruce de medias móviles de 60.200 exponenciales suele dar buenos resultados en el largo plazo. Por lo cual, hay que siempre mirar el objetivo alcista de esta paridad, que tiene en estos momentos objetivos en 82.90, 83.50 y 83.95, 84 dólares, que van a ser las zonas de asistencia para las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.03.24 contra el dólar americano en estos momentos, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, en función de lo que nos marca la curva de precios, pero no los indicadores que ya comienzan a dar señales bajistas. Nuevamente, tiene soportes en las zonas de 1.0.2.85, 1.0.2.45, similares a las del día lunes, y objetivos alcistas, uno de ellos muy cerca en 1.03.45, el segundo en 1.03.80, y por encima de esos dos niveles en 1.04.10. Ya muy encima de esas zonas, 1.04.85, pero realmente no lo vemos con tanta fuerza al dólar americano para llevar al LUNI hasta esa zona. El oro, de nuevo alto, en 1.152.48 dólares por onza, formando este escalonamiento del cual hemos hablado varias veces y que por ahora no tiene, o no se ve por lo menos con ganas de bajar el oro, si supera 1.162.20, tiene objetivo en 1.169, esas son las dos zonas importantes para tomar en cuenta en estas próximas horas, en división alcista, en tanto que los soportes se ubican en 1.140, en 1.128, en 1.129 dólares por onza, hay que tener en cuenta que los indicadores en el gráfico de 4 horas todavía marcan una posibilidad de crecimiento del oro en el cortísimo plazo, es decir, en la sesión americana del martes. El dólar australiano cotiza 0.9267 en estos momentos contra el dólar americano con tendencia también similar a otros pares en el día de hoy, bajista de acuerdo a lo que nos marcan algunos indicadores que el RSI sale de la zona de sobrecompra, el momentum buscando la línea media de 100, pero todavía lejos de que llegue a ese objetivo y los estocásticos que, bueno, no está uno para cada lado realmente, no nos dicen demasiado. Por eso en estos casos es conveniente tomar, en función del análisis chartista, los soportes del día que son 92.25 y 91.85, donde además confluye una línea de tendencia alcista, esto es en el gráfico de 4 horas, que es bastante sólida, el día 23 de diciembre que comenzó, que se gestó y por ahora no ha sido vulnerada. En dirección alcista, 93.05, 93.40, 45 son las zonas para tener en cuenta. Y finalmente los futuros del Dow Jones, que siguen dando que hablar, cotizan a 10.626 puntos en estos momentos, la tendencia en el gráfico de 4 horas es ligeramente bajista, pero va a tener que pasar por lo menos 10.590 para confirmar un movimiento bajista más importante, con objetivo en 10.530, 10.505 puntos. Hay una línea de tendencia que también viene de unos cuantos días, del día 18 de diciembre, que había sido vulnerada, pero muy momentáneamente, el día 7 de enero, pero no se confirmó ese quiebre, así que, salvo que este quiebre que habíamos mencionado se produzca, el sesgo de la paridad sí es todavía muy alcista. En dirección justamente alcista tenemos 10.680 puntos y 10.710 puntos como zonas de resistencia para estas próximas zonas. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.